¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 18 de Jojo's Tardust Crusaders, primera temporada. Mi versión dura eso que ven allí, como siempre les digo tengan en cuenta lo que les dejo allí escrito para que puedan sincronizarse conmigo fácilmente. Y bueno gente, veamos que nos depara este capítulo después del mini arco anterior que definitivamente acumulé rabia hasta que le pudimos dar su merecido a ese tipo. Y bueno, sincronícense conmigo. Déjenme abrir el capítulo y ahora comenzamos. Capítulos. Acá está, acá encontré la lista de capítulos. Bueno gente, estamos comenzando con el capítulo número 18 en 3, 2, 1 y play. ¿Qué es esto? Oh, desierto. ¿Y por qué el cielo tan oscuro? Me gusta como se ve igualmente, pero... Combate. ¿Qué está pasando? Estamos derritiéndonos, eso veo, pero... ¿Estamos bajo ataque? Oh God, casi que parece un sol eso. Ok, supongo que veremos cómo llegamos a eso o continuamos de allí, no estoy seguro. Gente, como siempre aprovecho el opening para decirles que si les gusta la reacción que están viendo, por favor apóyenla con su like. Realmente lo apreciaría. Si alguno es nuevo y quiere suscribirse al canal, también es más que bienvenido. Comentario random sobre un pensamiento que lleva un buen rato en mi cabeza. Si ustedes han estado viendo mis reacciones a Jojo desde que comencé, y no simplemente comenzaron conmigo desde la parte 3 o algo así, sabrán muy bien que la parte 1 es la que definitivamente menos me gustó. Cuando menos lo que hay entre los capítulos aproximadamente 4 y 8. Dicha serie de capítulos entre el 4 y el 8 fue lo que menos me gustó y lo hice notable durante dichas reacciones. Por ende, gran parte de mí está como que... Y si borro dichas reacciones específicas y solo dejo las de los capítulos que específicamente me gustaron. Y bueno, la parte 2 y obviamente lo que estamos haciendo lo dejo completo. Simplemente hablo de la primera. Ok. Ya estamos dentro... ¿Ya estamos en contacto con algún enemigo ahora mismo? ¿Cuándo no, man? ¿Cuándo no, man? I know the feel, bro. Ok, veamos que va a salir tan mal Paraíso fiscal, no sé Porque está inquieto acá, ¿qué oye? Ok Ah ¿Cuál es el punto Del auto que acabamos de conseguir Entonces? Algo me dice que Como vamos a estar volando Definitivamente va a salir mal igualmente Tal cual, tal cual Jotaro Y ahí es donde nos vamos a Encontrar con una trampa Seguro Lo que digas Oh Sí, alto coche, men Para intercambiarlo por los camellos Algo vistoso y cool Tiene sentido Bueno, podrías decir Esa hubo Bueno Adiós coche Cool Qué Desperdicio A mí me gustó el auto ¿Cuál es el auto? Cómo lo deshace sentar ¿No? ¿Por qué no le preguntaron Al señor la técnica? Cual sea la película En cuestión que estamos Referenciando ¿Qué asco? Reitero ¿Por qué no volvemos Y le preguntamos Al viejo Como favor extra? Bueno ¿Por qué no te Subís mientras podés? ¿Por qué no te Está haciendo un papelón terrible? Está haciendo un papelón terrible Oh ¿Por qué el cielo se ve tan oscuro? Y la tierra tan brillante Me gusta el contraste Pero al mismo tiempo Es como que Wow What ¿Pero desde dónde? Va Hay muchos posibles Escondites Borramos nuestras pisadas Pero queda el rastro Igualmente ¿Qué hablas? ¿Por qué? Pero Ya está oscuro Si me preguntas a mi ¿Qué? ¿Se desprogramaron los relojes? ¿Por eso está el cielo oscuro? Porque no es el sol ¿Qué se supone que es eso realmente? Esa masa de energía ¿Qué más, no? Oh, wait ¿Esa es la forma real del stand? ¿Dónde está el usuario? Oh, God, el olor a chivo que debe haber ahí ahora mismo Pero cómo atacar eso directamente Si, en cualquier momento Se van a empezar a deshidratar Deshidratar a través de la respiración Sí, suponiendo que está cerca Camuflado en la arena Es uno de los camellos Está dentro de dicha Cosa De dicha esfera de energía Si ustedes ya deberían de haber caído Si me preguntas a mi ¿Por qué no intentamos Alejarnos de dicho sol? Oh, God Men Vas a recibir quemaduras potentes Oh, God Oh, God Eso no era agua, ¿no? ¿O sí? Capaz que era gasolina, no sé Estamos súper acorralados No Nos están atacando Desde dentro de la De aquel sol, no sé Nos tiene literalmente En la palma de su mano Probablemente Bueno No tenemos agua ¿Podemos resolver esto En lo que queda del capítulo? Oh, God Qué fea forma de morir Sé que no va a ser el caso Sé que no va a ser el caso ¿Cuál sería su mejor técnica, no? Me quedé pensando Realmente, ¿dónde está la okey? Ahora sí estamos en el comienzo del capítulo Oh, Dios mío Oh, God Eso me marea No es que no quiera apreciar las visuales, gente Pero soy, como quien dice De vértigos Así que Hasta que no paremos de girar un poco Mejor No lo miro directamente ¿Alguien acaba de perder la cordura? ¿Alguien acaba de perder la cordura? No, no está bien ¿Qué es tan gracioso? ¿Y por qué fueron ellos dos afectados primero? ¿Resistencia? ¿Algún tipo de gas? ¿De reacción química? No sé ¿O es una estrategia? ¡No sé! ¿Me vas a decir que estuvo ahí todo el tiempo? Es literalmente igual Es una ilusión Esperen, soy tonto Algo de esto es una ilusión ¡Oh, qué secuencia! Estamos en alguna especie de Reality Marvel A lo Fate ¿Qué sé yo? Esperen Esperen, chicos Soy tonto Explíquenme, por favor Esperen No entiendo ¿What? ¿Qué sé yo? 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 Sí No solo anticlimático Sino que confuso Ok Fue un capítulo cool, no me malentiendan Si no es como que, lol, what Es el tipo de enemigo Es el tipo de enemigo Que si supiera esconderse mejor Probablemente Sería Casi que Muy difícil de lidiar No sé Gente, buen capítulo Conclusión frashera Un poco confusa Y al mismo tiempo Anticlimática Pero divertida aún así Porque me siento tal cual Joseph Ahora mismo En fin, no olviden dejar un like Nos vemos la próxima, chau chau